Es la primera vez que estoy en Santa Cruz de la Palma y he entendido por qué a esta isla le llaman Isla Bonita, porque he tenido la oportunidad de visitarla durante esta mañana. Y entiendo que con algunas dificultades, como las que habéis tenido que padecer, muy graves en los últimos tiempos, es un privilegio poder vivir aquí, en un lugar tan bonito y en un lugar de gentes tan acogedoras. Pero no todo es tan bonito como nos gustaría. Padecéis los mismos problemas que el resto de los españoles, acrecentados por la insularidad. Todo aquello que el resto de los españoles padecemos, aquí se padece por la lejanía, por esa especie de discriminación que ha padecido Canarias también por su lealtad, por ser una tierra leal a España, de gentes leales a España. Mientras que habéis tenido que ver cómo otros que eran desleales, como mis paisanos, los separatistas vascos o como los separatistas catalanes, se llevaban permanentemente todos los beneficios del país. Y hoy padecemos, sin ninguna duda, el que puede ser el peor gobierno de nuestra historia. Un gobierno de más que es culpable de haber terminado con la seguridad en amplias zonas del territorio llamando a la inmigración ilegal, convocándola prácticamente con un megáfono y con la promesa de ayudas que no llegan a nuestros compatriotas y que no llegan a vuestros hijos. Hoy conocí aquí a personas que viven en Canarias pero que tienen que pasar una gran parte del mes trabajando fuera de España, muy lejos de su familia, porque no han encontrado el futuro aquí y tienen que ir a otros lugares. Mientras nuestro gobierno, bien sea el gobierno nacional o el gobierno regional, promete a gentes de otros lugares que aquí tienen un futuro que ni siquiera se puede ofrecer a vuestros hijos. ¿Están hoy los canarios, después de los pactos de coalición canaria en Madrid, mejor de lo que estaban hace 30 años o están peor? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿A quién han servido esos pactos? Esa coalición canaria que ahora dice que no se puede pactar con Vox, tenerlo en cuenta en las próximas elecciones, porque quiere seguir haciendo lo de siempre, porque en realidad están muy cómodos con ese bipartidismo caduco y corrupto con el que se han entendido también. Dicen que se puede pactar con el Partido Socialista, pero no con Vox. Es decir, que se puede pactar con los corruptos, con aquellos que viven de las mordidas, que se gastan el dinero de la gente en prostitutas y en cocaína, con aquellos que sueltan a los delincuentes y los ponen de patitas en la calle. Y con todos esos puede pactar coalición canaria, mientras que dice que no se puede pactar con Vox, porque Vox habla de soberanía energética, porque cree que las políticas de transición energética para combatir el cambio climático no pueden ser a costa de los más pobres, de las clases más desfavorecidas, de aquellos que no tienen dinero para comprarse un coche eléctrico. No se puede pactar con Vox porque Vox dice que los españoles primero en España y que basta ya de convocar a la inmigración ilegal cuando hay tantos españoles pasándolo mal. Todo eso es lo que les irrita, todo eso es lo que no pueden tolerar y no lo pueden tolerar. ¿Sabéis por qué? Porque saben que la mayor parte de vosotros estáis de acuerdo.